El delito de extorsión sigue haciendo estragos y mantiene a las MIPIMES de rodilla. El impacto de este ilícito ha sido incalculable según los empresarios hondureños. Esta es una situación trágica para la gente de la micro y la pequeña empresa, porque todo lo que tienen, sea que lo consiguieron de prestaciones, de ahorro de toda la vida, todo lo que tienen está en la pulpería, está en el puesto del mercado, etc. Cuando vienen a extorsionarlos, es a quebrarlos. Y un montón de negocios, simplemente han desaparecido. Es decir, cuando ya no aguantan el peso de la extorsión, ahí vienen las familias en la noche, agarran todos los chunches, lo meten en un camión y se van a otro lado. Mire, así como el gobierno, vamos a hacer una lucha extraordinaria, es decir, expatriando narcotraficantes y todo, pues que es una gran cosa, pero no se ha preocupado de defender a los chiquitos. La micro y mediana empresa genera al menos el 85% de los empleos en el país y aporta el 25% al Producto Interno Bruto Nacional, por lo que este flagelo sigue dejando en la calle a mucha gente. La Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa ha indicado que la extorsión mantiene preocupada a toda la clase empresarial del país. No podemos negar que el tema de la extorsión es un tema bastante serio en el país. Afortunadamente ha habido una disminución por la eficaz tarea que han realizado los órganos de seguridad del Estado, pero siempre sigue siendo un tema preocupante para la empresa privada y sobre todo para la microempresa. Obviamente eso es lo que hace desincentivar la inversión, el cierre de negocios, sobre todo cierre de negocios pequeños que producen y que alimentan familias y la empresa privada siempre ve con bastante preocupación eso. Dentro de las medidas de nuestras posibilidades, nosotros lo que tratamos de hacer es capacitar a los empresarios para que puedan emprender, para que puedan salir adelante, pero efectivamente nos preocupa mucho el tema de la inseguridad. De acuerdo a autoridades gubernamentales, hay zonas y colonias en las que se han detectado el incremento de este delito. Tenemos colonias que han sido identificadas como colonias muy complicadas en este tema de la extorsión, sin embargo, poco a poco el tema de la seguridad ha ido avanzando. Hoy, en estos tiempos, estábamos viendo el número de detenidos por el tema de extorsión que superan más de las 300 personas detenidas. Ha habido intervención directa en algunas colonias para recuperarlas. La clase empresarial, no obstante, lamenta que en la misma extorsión contra los microempresarios esté vinculada la misma autoridad policial. Los chiquitos nadie los protege. La policía, el mismo gobierno lo acepta, está corrompida y hasta ahora empiezan a actuar sobre ese tema. La policía no patrulla el barrio, no defiende a la gente común y corriente, no defiende al pequeño empresario. Más bien, muchas veces hay hasta policías metidos en la extorsión. O sea, si hay un problema que tiene esta gente es la extorsión y, lamentablemente, el gobierno todavía no lo ha tomado en serio. Pese a todo esto, las MIPIMES siguen dando su lucha por no desaparecer. En la actualidad, según la Secretaría de Desarrollo Económico, más de 12.000 emprendimientos se han desarrollado por los distintos programas de crédito. Asimismo, la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, a través del registro mercantil, reporta que el nivel de constitución de empresas sigue creciendo. Nosotros, a través del registro mercantil, que es un centro asociado a la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, vemos el nivel de inversión en el país, en el nivel de constitución de empresas y siempre hay un crecimiento. A pesar del problema de inseguridad jurídica o de inseguridad física que puede existir en el país, sí le puedo decir que el hondureño no pierde la fe en el país, que el hondureño sigue trabajando, sigue emprendiendo y tratando de formar sus empresas contra viento y marea. Con imágenes de Daniel Espinosa para HCH Noticias, Dennis Andino.